Barras, esto es un espectáculo Me va a hablar de mi nacionalidad el que se tira medio año fuera El que va de país en país esperando a que le quieran ¿Sabéis por qué le llaman el zorro a este parguela? No se llama Antonio, pero se la chupa todas las banderas Sí, 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 pero vamos a contestarle Gracias, gracias, vamos a escuchar a Cachachico Calma, calma, calma